¡Es mejor asesinar en el silencio! Bienvenidos a otra historia de un personaje terrorífico aquí en Mr. K. El día de hoy hablaremos de Heche Gottfried. Heche fue una asesina que nació el 16 de marzo de 1785. Se le conoce como el ángel de la muerte de Bremen o el ángel caído de Bremen. Asesinó a 15 personas, todas ellas parte de su familia o amigos. Entre ellos están sus padres, su único hermano y tres de sus hijos. A todos los envenenó con arsénico. Como tal, Gottfried usaba un raticida llamada grasa de ratas, que era muy común en la época. Básicamente, el raticida consistía en pequeñas hojuelas de arsénico mezcladas en grasa animal. Heche lo que hacía era suministrarle este veneno a las víctimas en su comida. Con el tiempo, sus víctimas empezaban a enfermar y Heche, desinteresada, se ofrecía a cuidar de ellos durante su enfermedad, durante su convalescencia. En ese tiempo, ella lo que hacía era seguir intoxicándolos. Pero lo más impresionante es que durante todo el tiempo en el cual ella asesinaba a la gente, fue una ciudadana modelo y muy querida. De hecho, la gente le tenía a pesar porque parecía que cada persona que ella iba a ayudar moría. Parecía que tenía una nube de infortunio. Entonces, la gente de Bremen comenzó a llamarla el Ángel de Bremen, porque aparentaba no perder la esperanza. Pero una de sus víctimas, Guillermina, antes de morir, le confió a su médico unas sospechas que ella tenía. Había descubierto que en su comida había unas pequeñas hojuelas de color blanco. Ella le entregó estas hojuelas a su médico y este médico, de hecho, había atendido a varias víctimas anteriores. Y el médico determinó que se trataba de arsénico y alertó a las autoridades. El 16 de marzo de 1826, cuando Gottfried cumplía 43 años, fue arrestada. Fue condenada a pena de muerte. La pena se cumplió el 21 de abril de 1831 en la guillotina y fue la última ejecución pública en la historia de Bremen. Del rostro de Gottfried se tomó un molde de cera, porque en esa época se estudiaba algo que se llamaba frenología. Hoy en día eso ya no se estudia, que eran como patrones faciales que determinaban si alguien era un criminal o no. Heche está hoy en Mr. K por haber sido una asesina en silencio y una de las primeras asesinas en serie de las que se tiene información. Gracias por ver el video.